Y esto es de la mano de Dios Te voy a brindar Prometo amarte reino hasta la eternidad Amor sellado, soy solo tuyo Eres mi reina y lo digo con orgullo Amor sellado, soy solo tuyo Yo soy tu negro, recuerda soy solo tuyo Llevo tu nombre tatuado en mi corazón Con tu sonrisa me devuelves la ilusión Te volveré a amar, te volveré a soñar No te voy a engañar, segura puedes estar David Peluquero, Pollo Pintura, Negrito, Chevrolet Juan Daniel, José Enrique y Peña Guasalá Mamá tenía razón, algún día encontraría Una buena mujer, hoy tu eres mi alegría Este es amor del bueno, este es amor sincero Y como no se fui yo quien te puso el sello Amor sellado, soy solo tuyo Eres mi reina y lo digo con orgullo Amor sellado, soy solo tuyo Yo soy tu negro, recuerda soy solo tuyo Rafa Molina, DJ, Cristian y Alvarito Anima Pantera, tu gala y pollito, aquí sopa fumar Bonito es el amor Cuando somos sinceros, tu me quieres, yo te quiero Por eso te puse el sello Bonito es el amor Cuando somos sinceros, tu me quieres, yo te quiero Por eso te puse el sello Por eso te puse el sello Mamá tenía razón, algún día encontraría Una buena mujer, hoy tu eres mi alegría Ese es amor del bueno, ese es amor sincero Y como no se fui yo quien te puso el sello Yande produce Bonito es el amor Cuando somos sinceros, tu me quieres, yo te quiero Por eso te puse el sello Bonito es el amor Cuando somos sinceros, tu me quieres, yo te quiero Por eso te puse el sello Amor sellado, soy solo tuyo Eres mi reina y lo digo con orgullo Amor sellado, soy solo tuyo Yo soy tu negro, recuerda, soy solo tuyo Amor sellado, soy solo tuyo Amor sellado, soy solo tuyo Amor sellado, soy solo tuyo